Ella es única, orgullosamente argentina, ganadora del premio estrella de Bar 2018 de oro, nuestra superstar, la señora Fatima. Fatima, 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 Fatima. Ay, es pelado, bueno, pero para la mujer queda bien la pregunta, no importa. Gracias a todos, gracias a los que participaron en Susana Jiménez, a todos muchísimas gracias a los famosos que venían los periodistas, gracias por cubrir. Hacemos las selfies, eso es, las selfies, las fotos, a todo el mundo con los brazos bien arriba, después las subimos a redes, a Instagram, Twitter y Facebook. Todo el mundo bien arriba, así se manda.